Esta es una de las lagunas más bonitas de aquí, de las lagunas de México. En el recorrido de la balsa consiste para entrar en aquel lado un lado de los otros. Esa laguna se llama como la laguna escondida, porque allá tiene un color objeto de la subpetróleo. Allá hay cadenas subterráneas, también hay unas rocas naturales que se reciben. Se fueron formando como la forma de un fujo, como la forma de una serpiente. Y el recorrido del recorrido ya el muchacho le da la dedicación. Entonces este es el mejor lugar para ir a las balsas. El área se llama Cinco Lagos. Acá al frente podemos ubicar los lagos y todas las espaldas. Podemos llevar una conferencia. Cinco Lagos. ¿Fundas? La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.